¿Qué es lo que te pasa con el avión? Pero muchas veces también puede haber cosas heredadas como mi papá cayó, me ha tocado, ver personas que tienen miedo a las alturas, no saben por qué, pero cuando analizamos la información vemos que su padre se cayó de un tercer piso, por ejemplo, y ellos ya no se acordaban. Y entonces hubo un desencadenante y ahí empezó el miedo a las alturas. Gracias. 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 Gracias.